Bueno, mi nombre es Laura Malosetti Costa, soy historiadora de arte y autora del Fundo. Este mes hice la reseña de este libro de Ricardo Ibarlucia, ¿Para qué necesitamos las obras maestras? Un libro que propone estas grandes preguntas y las responde desde un lugar que oscila entre la filosofía y la erudición histórica. Trabaja alrededor de un momento oscuro de la historia de la humanidad, tal vez el más oscuro en nuestra memoria, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y un momento de inauguración de una era diferente. De hecho, la foto que está en la tapa de nuestro libro y que muestra a esos espectadores trabajando ansiosos para comprender el misterio del arte está tomada por Doisneau en París cuando Anne Louvre reabrió después de la guerra. Los dos primeros ensayos se dedican a dos cimas indiscutibles del arte en Occidente, que son la Yoconda de Leonardo y la Madonna Sixtina de Rafael, pero justamente ancla el análisis en el momento en que esas obras empiezan a ser consideradas producto de un genio y obras que transforman la vida de aquellos que las miran. siguen dos ensayos sobre las artes del siglo XX. Uno de ellos sobre esta cancelación de la belleza de la mano de las vanguardias, el erotismo de las máquinas de la mano de Marcel Duchamp, la idea de que ya no hay genio detrás del arte, que cualquiera puede ser poeta, la poesía automática. Y también otro ensayo que habla sobre la posibilidad de la poesía después de Auschwitz, ese gran problema que instaló Teodoro Adorno y que recorre con una gran sapiencia y un detenimiento en la traducción precisa del alemán. Y Valucía es poeta también de la poesía de Paul Celan para terminar analizando la música y su función en los campos de exterminio. Un artículo realmente oscuro y profundo. Termina este libro con la pregunta acerca de si una época sueña la siguiente. El arte como forma de consuelo, como forma de imaginar las obras maestras funcionando como refugios, como consuelo, como maneras de pensar mundos nuevos cuando parece disiparse la ilusión del mundo que conocemos. O sea, un libro muy apropiado para esta época, y que evoca épocas anteriores en las que la estética, el arte, las obras maestras ayudaron a muchas personas a imaginarse rumbos nuevos.